Bueno, entonces, buenas noches compañeros. Nosotros somos el equipo 5 y el día de hoy les vamos a presentar lo que es el tema de insuficiencia superrenal. Somos mi compañero Francisco López, Ana Karen Pérez Casas y su servidor Raúl Reyes. Entonces, pues vamos empezando. Primero con una pequeña introducción de lo que son las principales hormonas esteroideas que van a ser el eje de todo este tema. Que pues es primero que nada el cortisol y pues la aldosterona. El cortisol pues nada más como para recordar rápidamente. Recordemos que el cortisol va a ser secretado gracias a la acción del ACTH. Pero bueno, primero que nada es por estímulos del ritmo circadiano y por estrés mayor, dígase estrés debido a alguna cirugía, alguna infección grave, etc. Va a haber una estimulación del hipotálamo para que segregue CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina. Para que estimule a su vez al adenohipófisis para secretar ACTH y esta a su vez estimule la corteza suprarrenal para que libere cortisol. Más específicamente, la parte de la corteza que secreta el cortisol es la parte fascicular. Si a veces me olvido. Entonces, bueno, recordemos que pues así es como se sintetiza el cortisol. Y pues el cortisol va a tener muchísimas funciones. Va a tener tanto funciones, primero que nada, de retroalimentación negativa sobre la hipófisis. Al grado de que si hay un, pues ya hay un suficiente nivel de cortisol sistémico, pues pueda inhibir al ACTH para que no siga estimulando más la secreción de cortisol. Después tenemos pues ya los efectos en sistema inmune, como son funciones supresoras tanto de función inflamatoria como inmunomoduladora. En el hígado va a estimular la gluconeogénesis. En el músculo va a estimular también el catabolismo de las proteínas. Y en el tejido adiposo va a estimular la hipólisis. Y por otro lado vamos a tener la aldosterona, que pues bueno, este año nos lo explicaron también nuestros compañeros de fisiología. No me voy a desviar mucho en esto. Pero bueno, al final del día, pues debido al aumento de renina en células yuxtaglomerulares, pues va a desencadenar todo lo que es el sistema renina angiotensina-aldosterona para que al final pues se logre obtener la secreción de esta misma hormona por medio de la zona glomerulosa de la corteza suprarrenal. Esta pues obviamente hormona pues va a ser muy importante en el sentido de la homeostasis de la sal y el agua debido a que va a haber un aumento de la secreción de potasio para que pueda existir muchísima más concentración de sodio en el cuerpo. Entonces pues es más que nada las funciones de estas hormonas que son importantes para el tema. Ah, otra cosa que se me olvidó mencionar de la aldosterona es que pues también tiene la capacidad de aumentar el volumen sanguíneo y el cortisol pues también tiene funciones de mantener el tono vascular y la contractilidad cardíaca. Esas son las únicas funciones que se me olvidó mencionar ahorita. Entonces bueno, ya entrando de lleno al tema, ¿qué es insuficiencia suprarrenal? Se menciona que la insuficiencia suprarrenal es simplemente el hecho de que haya una deficiencia tanto de glucocorticoides, en este sentido el cortisol, o mineralocorticoides que son la aldosterona. Entonces ya el simple hecho de que haya una producción deficiente o nula de estas hormonas ya es como tal una insuficiencia suprarrenal. Y vamos a tener dos principales clasificaciones de estas insuficiencias. Entonces técnicamente tenemos tres, pero son más importantes o le dan muchísima más importancia a estas dos. Se menciona que la primera es la insuficiencia adrenocortical primaria, que esta también se le conoce como enfermedad de Addison. Y pues esta se da principalmente porque hay una destrucción o una disfunción de la corteza suprarrenal. Entonces como podemos ver aquí en esta imagen, pues la corteza suprarrenal es lo que va a estar dañado a este nivel y es lo que va a ocasionar que prácticamente no se produzcan ni gluco ni mineralocorticoides. Y después tenemos la insuficiencia adrenocortical secundaria, que pues esta ya va a ser una secreción deficiente de ACTH por la hipófisis. Entonces quiere decir que el trastorno va a estar a nivel de la hipófisis. Tenemos también otra clasificación que se menciona que es la insuficiencia suprarrenal terciaria, que el trastorno ya está a nivel del hipotálamo. Entonces la CRH no va a poder estimular la hipófisis para que produzca ACTH. Muchos libros no los mencionan como tal la terciaria, debido a que pues prácticamente tanto la secundaria como la terciaria van a tener prácticamente las mismas manifestaciones clínicas, debido a que pues prácticamente el que haya un trastorno en el hipotálamo pues va a desencadenar a que haya un trastorno de secreción de ACTH. Entonces pues es básicamente casi lo mismo que una insuficiencia suprarrenal secundaria. Pero sus causas suelen ser distintas. Ya veremos más adelante cuáles son. En cuanto a epidemiología, tenemos que la insuficiencia suprarrenal primaria tiene una prevalencia aproximadamente de 110 casos por millón de habitantes y una incidencia de 5 a 6 casos por millón al año. Tanto el trastorno suprarrenal primario y secundario suelen ser más frecuente en mujeres que en hombres. Ya veremos más adelante por qué. Y el pico de presentación es de 40 años para la insuficiencia suprarrenal primaria. En el caso de una insuficiencia secundaria, tenemos que la prevalencia es de 150 sobre 280, o a 280, perdón, por millón de habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que suele ser más prevalente y tiene una mayor incidencia que la insuficiencia suprarrenal primaria, debido a un factor que la insuficiencia suprarrenal secundaria es en su mayoría provocado por cualquier trastorno que pueda llegar a producir hipopituitarismo o panhipotituitarismo. A diferencia de una insuficiencia suprarrenal primaria que es más causada por trastornos autoinmunes. Esta de igual manera que ya mencioné es más frecuente en mujeres que en hombres y su pico de presentación suele ser a los 60 años. Vamos a ver primero que nada la fisiopatología de cada una de ellas. Tenemos primero la fisiopatología de la insuficiencia suprarrenal primaria, que pues esta, como ya mencioné, se debe a una disfunción o destrucción de la corteza suprarrenal. Se menciona que para que ya haya una existencia de datos clínicos de insuficiencia suprarrenal primaria, debe de haber ya una pérdida mayor del 90% de ambas cortezas. Se menciona que tiene que ser a fuerzas bilateral la pérdida del tejido de la corteza. Se menciona que la destrucción es gradual, lo que puede llevar a insuficiencia adrenocortical crónica, debido a que los procesos de destrucción pueden llegar a tomar meses o incluso años. La fase inicial de una insuficiencia suprarrenal primaria es que disminuyen las reservas suprarrenales. Quiere decir que no va a haber cortisol o niveles de cortisol basales. Entonces, esto es importante debido a que prácticamente la glándula suprarrenal está produciendo cortisol y aldosterona a demanda prácticamente. Entonces, al no haber reserva, esto puede propiciar a que el paciente pueda llegar a caer en una crisis suprarrenal aguda. Esto ya lo veremos más adelante, pero prácticamente las crisis se manifiestan debido a estrés o a cualquier afectación que lleve a que el paciente deba de producir muchísimas más de estas hormonas, pero pues la demanda no es suficiente, entonces se llega a este tipo de crisis. Ya lo veremos más adelante. La pérdida de tejido cortical se llega a producir eventualmente con una secreción basal de glucocorticoides deficiente. Y pues ya se menciona que la deficiencia de minalocorticoides es variable en cuanto a su presentación. Lo más probable es que sea temprana, debido a que casi siempre la zona glomerular o glomerulosa es la primera que se afecta, pero pues también puede llegar a presentarse de forma tardía. Entonces, pues es lo más importante aquí en esta parte. Ya entrando a la fisiopatología de la insuficiencia suprarrenal secundaria, vamos a tener que, pues bueno, como ya mencioné, está a nivel de hipófisis. Entonces, la hipófisis no va a poder secretar suficiente ACTH. Entonces, por lo tanto, va a haber un decremento de la secreción de cortisol, debido a que pues simplemente no hay ACTH, no se va a producir esta hormona. Y en una etapa temprana, pues como ya mencioné a la pasada, se acaban las reservas de hormonas suprarrenales, aquí se acaban las concentraciones basales de ACTH, lo cual también puede llegar a propiciar crisis en un paciente. Y se menciona que pues también la reserva de ACTH, pues va a estar alterada, debido a que pues la respuesta ACTH-cortisol, pues está anormal. Y pues aquí se menciona que pues también existe atrofia de las zonas tanto fascicular y reticular. Recordemos que pues la fascicular es la encargada de elaborar glucocorticoides y la reticular es de los andrógenos suprarrenales. Entonces, ahí sí, sí. Ya pasaríamos a las causas de insuficiencia suprarrenal. Primero que nada, la primaria. Entonces, aquí pusimos esta tabla en donde pues prácticamente organizamos todas las principales causas de una insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison y una insuficiencia secundaria. Tenemos pues en primer lugar, y se menciona que ya más recientemente, la insuficiencia suprarrenal primaria suele ser más por causas autoinmunes de un 70 al 90%, de hecho, de los casos. Antes solían ser las causas infecciosas las más prevalentes. Se menciona que pues prácticamente de los trastornos autoinmunes, los más importantes o los más prevalentes que suelen tener estos pacientes son síndromes pluriglandulares, tanto el 1 como el 2. Ya los veremos más adelante. Después tenemos las causas adquiridas que representan un 10% de prevalencia. Estas pueden ser tanto causas infecciosas, como ya mencioné, estas solían ser las anteriores más prevalentes, ahora ya no tanto, debido pues al mejoramiento del tratamiento farmacológico o en este caso antibiótico para muchas de estas enfermedades, tales como la tuberculosis, que es la principal, infecciones fúngicas diseminadas, o VIH. También tenemos causas hemorrágicas debido a una trombosis de la vena suprarrenal. Tenemos causas metastásicas y fármacos. Y por el lado de las enfermedades hereditarias que representan un 5%, tenemos la adrenoleucodistrofia, la deficiencia familiar de glucocorticoides o resistencia a ACTH y el síndrome de resistencia al cortisol. Ya veremos más adelante las causas de insuficiencia primaria a más a detalle. A diferencia de que tenemos aquí las secundarias, que pues la primer causa y la razón por la que es más prevalente la secundaria que la primaria, es que siempre se debe a situaciones que propicien panhipopituitarismo o hipopituitarismo simplemente. ¿Qué situaciones pueden ser estas? Pueden ser tumores hipofisarios, como ya los vimos, pueden ser craneofaringiomas, pueden ser enfermedades infecciosas también como la tuberculosis o algún trauma craneal o incluso también por efectos de masa de algunos tumores hipofisarios, como ya mencioné. Entonces, pues es lo más importante, tiene una prevalencia de 82%. Después tenemos las causas autoinmunes, que representan menos del 1% en prevalencia. Se menciona que pues estas pueden ser una deficiencia hereditaria, aislada de ACTH, o también otras causas genéticas, principalmente en genes dirigidos hacia o autoanticuerpos. No, más bien, muchas de las causas genéticas solían estar dirigidas hacia genes que eran más específicos a la propia melanocortina, que pues suelen ser también sensibles a ACTH. Entonces, pues al haber estos genes, solía haber trastornos en la secreción de ACTH. Tenemos también el traumatismo, que representa un 8%, y los fármacos también, que representan un 10%, y los principales suelen ser tanto las progestinas, que el que se mencionaban principalmente era tanto el acetato de megestrol y el acetato de medroxiprogesterona, que pues estos, estas pues son progestinas, como ya mencioné, van a tener también cierta actividad glucocorticoide, debido a que se pueden unir a receptores de glucocorticoides, y por lo tanto, pues pueden llegar a propiciar que haya exceso de este tipo de hormonas. Por lo tanto, muchos pacientes que suelen estar, o muchas pacientes que suelen estar bajo este tratamiento, porque se suele dar en pacientes que tienen cáncer de mama, o para estimular el apetito en algunos pacientes que suelen tener VIH, pues pueden presentar características huchingoiles, huchingoiles, debido a que por la actividad glucocorticoide de estos, y por lo tanto, inhibir la secreción de CTH, entonces es más secundaria. Y tenemos los opiáceos, como la hidromorfona y el fentanilo, que pues estos interrumpen el ritmo circadiano normal de secreción de cortisol. Entonces, pues sí, estas son las principales de la secundaria, las que vamos a hablar más a detalle van a ser de las primarias, debido a que pues ya muchas secundarias ya las hemos visto en otras clases. La primera, como ya mencioné, de causas de insuficiencia superrenal primaria, es la insuficiencia superrenal autoinmune. Esta, pues va a estar mediado tanto por mecanismos humorales y mediadores de células que van a destruir la corteza superrenal. Estas van a estar asociadas a destrucción autoinmune también de otras glándulas. Estos van a constituir, como ya mencioné, los síndromes poliglandulares autoinmunes, tanto el tipo 1 como el tipo 2. Siempre estos síndromes van a estar asociados a otro tipo de trastornos en otras glándulas. Entonces, es lo importante recordar. Van a, una disculpa por el sonido del pan, tenemos también anticuerpos o esta respuesta autoinmune va a generar anticuerpos que van a reaccionar contra enzimas esteroidogénicas, principalmente contra la 21-hidroxilasa, que pues es prácticamente la hormona más importante para pues como mencioné, transformar la 17-alfa-hidroxiprogesterona en 11-oxicortisol y por lo tanto transformarse en cortisol, si mal no recuerdo. Entonces, pues sí, prácticamente la 21-hidroxilasa es la importante para generar cortisol. Y también puede generar anticuerpos para las tres zonas de la corteza supranal. Recordemos, glomerulosa, fascicular y reticular y el 70% de los pacientes son femeninos, sin embargo, el mecanismo por el cual el sexo predomine, el femenino sobre el masculino es desconocido todavía. Entonces, aquí tenemos los síndromes poliglandulares. Tenemos primero el tipo 1, que pues este también se le conoce como síndrome de poliendocrinopatía autoinmune, candidiasis, distrofia ectodérmica, pero pues más resumido es el síndrome poliglandular autoinmune 1. Estas, pues es un desorden autosómico recesivo y se manifiesta como mutaciones en el gen regulador autoinmunitario o el gen aire. Este se va a localizar pues en el brazo corto del cromosoma 21 y pues este va a tener expresión en muchos órganos. Se mencionaba que era pues principalmente el timo, nódulos linfáticos, el páncreas, la corteza suprarrenal que es la más importante y en el hígado fetal. Se menciona que el mecanismo por el cual se pueden llegar a propiciar este tipo de manifestaciones es desconocido pero se cree que tiene un importante rol o papel en la selección y generación de células T reguladoras. Entonces como podemos ver aquí este trastorno no va a tener relación con HLA. Entonces esto es de importancia debido a que como podemos observar aquí en las manifestaciones endocrinológicas tanto la enfermedad de Edison aquí es menos prevalente tiene un 67% de prevalencia y si se fijan algunas otras enfermedades autoinmunes como la diabetes melitos insulino dependiente y la tiroiditis autoinmune no están tan presentes debido a que pues la relación HLA es muy importante para la generación de este tipo de trastornos entonces pues es prácticamente lo principal para diferenciar el síndrome poliglandular autoinmune el tipo 1 es eso que no tiene relación con HLA como se menciona aquí abajo por lo tanto trastornos autoinmunes son muchísimo menos prevalentes este pues como también lo menciona dentro del síndrome suele estar ¿cómo se dice? suele estar relacionado con candidiasis mucocutánea crónica es principalmente una candidiasis que es muy recurrente y resistente a terapia convencional también está relacionado tanto anemia perniciosa síndrome malabsortivo vitiligo hepatitis crónica activa alopecia y esta suele ser más frecuente en la infancia y ya por otro lado vamos a tener el síndrome poliglandular autoinmune 2 que pues este es más prevalente que el tipo 1 este sí va a tener una relación con HLA con estos alelos de HLA que se mencionan aquí abajo y pues por lo tanto va a generar más anticuerpos enzimas esteroidogénicas y por lo que la enfermedad de Addison es prevalente de hecho prácticamente el 100% de los casos van a llegar a desarrollar un síndrome una insuficiencia supranable enfermedad de Addison y como pueden observar también al tener relación con HLA tanto la tiroiditis autoinmune como la diabetes melitus inmunodependiente son más prevalentes esta pues ya está más relacionada pues también con unos mismos trastornos que el anterior como anemia perniciosa y el vitíligo y pues es prácticamente lo más importante hay otro punto que no mencioné es que como está relacionado ya a enfermedad tiroide autoinmune pues ya se le conoce como un síndrome de Schmidt que pues es enfermedad de Addison y tiroiditis autoinmune y creo que también diabetes melitus entonces ese es el síndrome de Schmidt a veces si se considera la diabetes insulino dependiente entonces ya si no hay ninguna duda de la de la de las causas autoinmunes pues ya pasaríamos a las adquiridas en este caso pues vamos a tener la adrenalitis infecciosa que pues la principal o el principal patógeno que ya mencioné para el desarrollo de esta de este tipo de insuficiencia pues es la tuberculosis la tuberculosis antes solía ser bastante prevalente ahorita ya no tanto debido a pues al tratamiento antituberculoso de hecho se presenta solamente en el 5% de los pacientes que tienen tuberculosis diseminada esta pues diseminación va a ser de tipo hematógena y la destrucción suprarrenal pues también suele ser gradual por lo tanto pues suele ser de evolución más crónica la médula es más afectada que la corteza ese es uno de los principales hallazgos anatomopatológicos hay infiltrado de células inflamatorias y granulomas en la corteza lo cual van a hacer que la 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 glándula incremente de tamaño y hay aparición de nódulos casiosos de calcificaciones y de fibrosis que van a sustituir el tejido de la glándula de hecho se menciona que pues uno de los principales signos que ya veremos más adelante en diagnóstico para diagnosticar analitis por tuberculosis es que haya calcificaciones se presentan el 50% de los pacientes con tuberculosis diseminada calcificaciones por medio de TAC y de resonancia magnética ya lo veremos más adelante y se menciona que a pesar de solamente ser el 50% de los pacientes no quiere descartar la presencia de tuberculosis y tenemos también la recuperación de la función adrenérgica con tratamiento de tuberculoso solamente en etapas tempranas si el paciente se diagnostica muy tarde muy probablemente la función adrenérgica de esa hormona supranal ya no se recupere después tenemos las infecciones fúngicas diseminadas dentro de las adrenalitis infecciosas estas son principalmente por histoplasmosis y paracocidioidomicosis en zonas más endémicas y causas más raras de este tipo adrenalitis pues suele ser criptococosis coccidioidomicosis y blastomicosis igualmente en zonas endémicas esta también se manifiesta como un aumento de tamaño y pueden presentar también calcificaciones y aquí casi siempre si se recupera la función adrenérgica si se da un tratamiento antifímico prolongado y aquí nada más es de mencionar que es importante o más bien está muy contraindicado lo que es el ketoconazol debido a que el ketoconazol pues obviamente es un antifímico pero también tiene acción sobre las enzimas citocromo P450 que pues obviamente estas enzimas son muy importantes para la esteroidogénesis suprarrenal por lo tanto si no existen este tipo de enzimas o son inhibidas pues no va a haber biosíntesis de cortisol entonces pues es importante mencionar esto ya que pues en pacientes que ya tengan una reserva adrenérgica muy baja pues esto puede precipitar una crisis suprarrenal tenemos después el VIH-Sida que pues este es principalmente o más que nada debido a una a una se me fue la palabra pero el chiste es que en estos pacientes suelen ser principalmente por infecciones oportunistas diga semicosis o por ejemplo infecciones por citomegalovirus también suele ser principalmente por neoplasias o por enfermedad sistémica concomitante y se menciona que pues ya no es tan prevalente la adrenalitis por VIH debido a que pues la terapia antirretroviral pues ya ha reducido bastante la incidencia de estas complicaciones ya pasando también a otra de las causas adquiridas tenemos el infarto hemorrágico bilateral que pues este es importante debido a que es prácticamente una de las principales causas que pueden llegar a precipitar una crisis aguda en estos pacientes y es debido a que hay una trombosis de la vena suprarrenal recordemos que pues las suprarrenales suelen tener un riego sanguíneo bastante amplio en cuanto al riego sanguíneo arterial pero son nada más drenadas por una sola vena que es la vena suprarrenal entonces pues al haber periodos de estasis o turbulencia pues pueden llegar a precipitar que haya un fenómeno de trombosis lo cual va a aumentar la presión en la vena suprarrenal va a haber un embalse vascular y por lo tanto va a precipitar que hay una hemorragia en la glándula y por lo mismo va a haber una insuficiencia adrenocortical tanto de cortisol como de mineralocorticoides y se menciona que el ataque y la resonancia magnética pues son las técnicas de imagen de elección debido a que pues ahí se va a poder ver claramente datos de una hemorragia suprarrenal y aquí nada más para mencionar rápidamente estos son algunos de los signos o síntomas que pueden llegar a presentar los pacientes que estén en un infarto hemorrágico estos también van a ser los mismos síntomas que presente un paciente que tenga una crisis aguda el primero es shock o hipotensión que son prácticamente los primeros signos que se presentan debido a que el paciente está teniendo una hemorragia suelen presentar también dolor en abdomen lumbar o flancos hiebre debido a la reacción inflamatoria que esta genera anorexias náusea y vómito confusión y desorientación y rigidez abdominal prácticamente son datos que se presentan en pacientes que puedan tener alguna hemorragia de cualquier tipo ya veremos más adelante más específicamente estos síntomas factores de riesgo para que el paciente desarrolle esto una hemorragia bilateral ah porque también he de mencionar que debe ser una hemorragia también bilateral si es de un solo lado probablemente el paciente no presente insuficiencia entonces en cuanto a factores de riesgo pues es que el paciente esté recibiendo un tratamiento anticoagulante el paciente tenga una enfermedad tromboembólica otro es también que el paciente tenga estados hipercoagulantes el más común pues es el síndrome antifosfolípidos que el paciente tenga un trauma físico a las suprarrenales pero esto es bastante extraño o pues también procesos de sepsis y pues el diagnóstico pues son prácticamente cualquier evidencia de alguna hemorragia oculta puede haber caída en valores de hemoglobina y hematocrito y pues el paciente va a presentar tanto hipercalemia e hiponatremia progresivas debido a la deficiencia de este tipo de hormonas después tenemos la enfermedad suprarrenal metastásica que pues esta es prácticamente muy común en metástasis de neoplasias tanto pulmonares gastrointestinales mamarias y renales prácticamente este tipo de cáncer van a ser casi siempre metástasis a las suprarrenales con distintas prevalencias se menciona que el cáncer pulmonar o el mamario diseminado suelen estar presente en el 40 o el 60% más bien pacientes que tengan insuficiencia suprarrenal del 40 al 60% son pacientes con cáncer pulmonar mamario diseminado el 30% en pacientes con melanoma y el 14 al 20% en pacientes con cáncer de estómago colon y se menciona pues de igual manera que la insuficiencia suprarrenal se presenta hasta que la afección ya es bilateral y esto va a representar nada más el 50% de este tipo de pacientes tenemos después la insuficiencia suprarrenal inducida por fármacos aquí pues son son bastantes como se menciona o como se puede observar tenemos primero los inhibidores de la biosíntesis de cortisol que pues estos pues por su mismo nombre lo dice van a inhibir la síntesis de cortisol tanto los antimicóticos azoles principalmente el fluconazol y el ketoconazol como ya lo mencioné anteriormente se menciona también el anestésico el etomidato se menciona la suramina que es un antiparasitario y pues también inhibidores de la síntesis de esteroides como la aminoglutetimida la metipirona metirapona y mitotano estos pues como su nombre lo dice van a inhibir el cortisol tenemos también los aceleradores del metabolismo del cortisol que pues estas son la fenitoína los barbitúricos y la rifampicina que esta pues es importante debido a que pues también en pacientes que tengan una baja que tengan tuberculosis y a su vez una baja reserva adrenérgica pues es importante pues tener en cuenta el uso de este antituberculoso tenemos también que el mitotano como ya mencioné además de ser un inhibidor de la síntesis de esteroide va a acelerar el metabolismo de esteroides sintéticos como la dexametasona y la frudrocortisona entonces en pacientes que estén recibiendo tratamiento de sustitución de hormonas adrenérgicas pues es importante también tener en cuenta el uso de este fármaco y como ya mencioné anteriormente como causas de insuficiencia supranal secundaria tenemos el acetato de megestrol y los opioides que pues estos van a suprimir el eje hipotalamo hipófisis entonces al tener una supresión de esto no va a haber una correcta secreción de CRH y por lo tanto de ACTH por lo que puede propiciar tanto suprarrenal secundaria como terciaria tenemos después las hereditarias que pues ya son muy poco comunes suele ser adrenoleucodistrofia este es un trastorno ligado al X tiene una incidencia de 1 en 25 mil 25 mil infantes se menciona sobre todo o pacientes jóvenes más bien es más presente en varones o suele ser su mayor incidencia en varones prácticamente es la causa pues donde los hombres pueden ser más prevalentes de este tipo de insuficiencia y se menciona que las se debe a que hay concentraciones anormalmente altas de ácidos grasos de cadena muy larga esto debido a que pues va a haber una beta oxidación de estos ácidos grasos defectuosa dentro de los peroxisomas entonces pues estas concentraciones altas van a estar principalmente en cerebro corteza suprarrenal e hígado y pues vamos a tener dos presentaciones de adrenoleucodistrofia tenemos la la cerebral que pues esta es más prevalente en niños esta se va o va a debutar con una disfunción cognitiva problemas conductuales la habilidad emocional y alteraciones visuales y de la marcha y se menciona que el 30% suelen desarrollar insuficiencia supranal antes del inicio de síntomas neurológicos entonces prácticamente muchos de estos niños van a debutar primero con los neurológicos entonces pues ahí dificulta un poquito su tratamiento el diagnóstico y tenemos después la adrenomieloneuropatía que pues esta es la forma más leve afecta a pacientes más jóvenes se menciona en segunda y cuarta década de la vida y pues esta tiene una desmilinización de la médula espinal y nervios periféricos por lo tanto puede haber pérdida de ambulación disfunción cognitiva retención urinaria e impotencia ya tenemos después causas más raras como la deficiencia familiar de glucocorticoide que pues estas ya son causas más que nada también hereditarias tenemos la deficiencia familiar de glucocorticoide que pues esta como lo menciona básicamente es una respuesta deficiente en la corteza supranal a la CTH entonces al no haber respuesta no va a haber producción de cortisol y por lo tanto no va a haber una retroalimentación negativa de cortisol hacia hipófisis por lo tanto las concentraciones de ACTH suelen ser altas y se menciona que la secreción de aldosterona pues está preservada debido a que pues recordemos el proceso para que se genere aldosterona pues es por el sistema rengiotelcino-aldosterona es un proceso o un sistema completamente aparte del cómo se generan los el cortisol y también tenemos la resistencia hereditaria al cortisol que pues esta es una resistencia de las células blanco y de la hipófisis al cortisol entonces aquí es al revés aquí en vez de que haya una resistencia en las supranales aquí va a haber una resistencia en la hipófisis por lo tanto pues los pacientes suelen debutar con hipercortisolismo y a su vez una hipersecreción de ACTH debido a que la hipófisis pues no está recibiendo respuesta del cortisol entonces va a aumentar todavía más entonces hay un aumento de tanto cortisol como ACTH hay una producción también excesiva de mineralocorticoides glucocorticoides y andrógenos supranales pues también por estimulación de ACTH excesiva y pues una hipertensión e hipocalemia también y ya como última parte de mi exposición pues ya hablaremos de las manifestaciones clínicas y los datos del laboratorio para empezar a hablar de manifestaciones clínicas es primero definir qué es la insuficiencia supranal tanto crónica como aguda entonces se menciona que prácticamente la mayor parte de los casos de hecho se menciona que del 90 al 95% de los casos de insuficiencia supranal son crónicos debido a que pues como ya mencioné el daño a la corteza suprarrenal hablando principalmente de la primaria toma de meses años entonces prácticamente casi todos los pacientes van a ser crónicos sin embargo como ya mencioné suele haber situaciones como estrés excesivo hemorragia etcétera que suelen llevar a pacientes que ya tienen insuficiencia supranal crónica a una crisis aguda donde prácticamente los síntomas que ya mencionaré más adelante se presentan de una forma muy exponencial entonces vamos a tener que la crisis supranal aguda pues es una insuficiencia adrenocortical debido a estrés mayor también se puede dar en pacientes que reciben dosis de glucocorticoides sintéticos y pues también en pacientes con hemorragia suprarrenal entonces pues esto es lo más importante para definir cuándo es crónico y cuándo es agudo el crónico pues casi siempre es la mayoría de los casos y si el crónico se llega a complicar por alguna de las razones que ya mencioné puede llegar a manifestarse como una crisis suprarrenal aguda entonces aquí tenemos pues este pequeño cuadro con todos los signos y síntomas que puede llegar a presentar un paciente esto fue pues a petición del doctor para que quedara un poquito más claro y pues organizamos todos los signos y síntomas tanto los que se presentan en la insuficiencia crónica tanto en una insuficiencia suprarrenal tanto primaria como secundaria aquí los vamos a mencionar cuáles son los que sí se presentan y cuáles no y en una insuficiencia o en una crisis aguda entonces vamos a tener que los síntomas que suelen ay perdón que los síntomas que suelen ser más prevalentes en una insuficiencia suprarrenal suelen ser la debilidad fatiga y pérdida de peso prácticamente son síntomas ¿cómo se dice? constitucionales se menciona que la debilidad y fatiga pueden llegar a estar prevalentes tanto en un 84% a un 95% de los casos también es de mencionar que pues la pérdida de peso se debe a que también hay anorexia por parte de los pacientes entonces es lo que pues también se menciona que la pérdida de peso es prácticamente porque los pacientes no comen presentan anorexia después bueno más bien como mecanismo patogénico pues tenemos que pues tanto la debilidad fatiga y pérdida de peso se producen por una deficiencia tanto de glucocorticoides y andrógenos suprarrenales es prácticamente no se conoce por qué del mecanismo de este tipo o la aparición de estas manifestaciones pero son las principales ¿no? por deficiencia de glucocorticoides y andrógenos suprarrenales que se produce esto por lo tanto al haber una deficiencia de glucocorticoides y andrógenos suprarrenales esta puede llegar a estar presente tanto en insuficiencia suprarrenal primaria como en insuficiencia suprarrenal secundaria es prácticamente debutan con lo mismo sea primaria o secundaria después tenemos las alteraciones gastrointestinales que esta tiene una prevalencia de 66 al 76% esta también es por una deficiencia de glucocorticoides y mineralocorticoides entonces como ya mencioné en la insuficiencia suprarrenal secundaria normalmente como nada más se afecta la hipófisis que es lo principal para que se genere cortisol la vía reninangiotensinal dosterona pues no va a presentar ninguna alteración debido a que pues el trastorno no está a nivel de corteza suprarrenal entonces haber una deficiencia de mineralocorticoides no va a estar presente en una insuficiencia suprarrenal secundaria tenemos alteraciones gastrointestinales que pueden llegar a ser incluso hasta diarrea como también náusea y vómito que entra dentro de las alteraciones gastrointestinales por lo mismo tenemos después la hiperpigmentación que pues este es prácticamente el signo clínico más característico de una insuficiencia suprarrenal primaria como podemos observar la hiperpigmentación tiene una prevalencia del 41% al 74% y pues esta se debe principalmente a un aumento en la producción de propio melanocortina por deficiencia de cortisol esto debido a que pues la propio melanocortina es una prohormona que pues va a tener tanto actividad como en más bien es una prohormona que de ahí se va a descindir tanto la ACTH como la hormona estimulante de melanocitos entonces pues como hay una deficiencia de cortisol va a haber un aumento de ACTH y por lo tanto un aumento de la de la hormona estimulante de melanocitos entonces por eso que se presenta la hiperpigmentación y como podemos observar aquí pues la hiperpigmentación suele ser presente más que nada tanto en áreas expuestas como ya las hemos visto puede ser cara cuello o también acentuada en áreas de presión como lo pueden ser la el área de los codos como se puede observar aquí también en nudillos dedos de los pies o rodillas pues también la hiperpigmentación suele estar también en el pliegue de las manos como se puede observar de hecho en sí pues si nosotros podemos observar la la pigmentación de nuestros pliegues ya está de por sí acentuada pero la pigmentación todavía se acentúa más como se puede observar aquí hay una hiperpigmentación de pliegues palmares y pues también de toda la piel de la mano y se menciona también que la hiperpigmentación oral siempre se presenta antes que el de la piel y pues se presenta principalmente en encías y en carrillos como podemos observar y pues aquí es como mencionaba también la hiperpigmentación en zonas expuestas aquí el paciente pues tiene hiperpigmentación tanto en cuello como en la parte anterior del tórax entonces pues es prácticamente la razón por la que existe hiperpigmentación y pues ya como mencioné pues aumento en la producción de propina en la cortina y deficiencia de cortisol entonces va a estar presente en insuficiencia suprarrenal primaria no en la secundaria después tenemos datos de hipotensión 88% 94% esta se debe principalmente por deficiencia de mineralocorticoides entonces al haber deficiencia de mineralocorticoides no va a estar presente en la insuficiencia suprarrenal secundaria se menciona que la hipotensión nada más que aquí se me olvidó ponerlo puede ser postural se menciona que la hipotensión es postural esto debido a que como hay una deficiencia de mineralocorticoides o sea aldosterona va a haber una una disminución del volumen sí del volumen sanguíneo entonces pues esto es importante debido a que pues al disminuir el volumen va a haber una presión sistólica en reposo va a estar disminuida y va a haber un aumento exagerado del pulso cardíaco en respuesta a cuando el paciente se pare entonces es por eso que se debe la hipotensión postural es por eso que es muy importante pues que por deficiencia de mineralocorticoides que se presenta este este trastorno después tenemos efectos en la reproducción femenina tenemos lo que es amenorrea ausencia de vello y pérdida de la líbido este se presenta en el 25% de los pacientes que pues tengan actividad hormonal ovárica y pues esta pues se debe a deficiencia de andrógenos supranales entonces pues prácticamente se puede presentar tanto en insuficiencia supranal primaria como en secundaria después tenemos las mialgias y altragias difusas de un 35% a 40% de prevalencia y pues se debe a deficiencia de glucocorticoides de hecho se menciona que entre mayor sea la deficiencia de glucocorticoides son mayores las mialgias y las altragias difusas y pues se presenta principalmente en insuficiencia supranal primaria tenemos también trastornos psiquiátricos estos se mencionaban que puede llegar a ser delirio o confusión presentes en el 20% al 40% de los pacientes y es por deficiencia de glucocorticoides es nada más presente o más prevalente en insuficiencia supranal primaria tenemos los efectos de masa por tumor hipofisiario aquí no encontré muy bien cuál era la prevalencia de este tipo de manifestación y se menciona que pues es una deficiencia de glucocorticoides por un aumento de ACTH en respuesta pues a un tumor hipofisiario por lo que se suele presentar más que nada en una insuficiencia suprarrenal secundaria después ya pasaríamos a las manifestaciones agudas que son principalmente como ya las mencioné anteriormente también choque hipovolémico es prácticamente pues el signo característico de una crisis aguda se presenta en más del 90% de los pacientes con una crisis aguda y tiene una se presenta como mecanismo patogénico una deficiencia de glucocorticoides y mineralocorticoides en situaciones de estrés entonces pues esta suele estar presente tanto en las dos en los dos tipos de insuficiencia tenemos el dolor abdominal en flanco o en espalda prevalente en un 86% y esta también su mecanismo patogénico es por deficiencia de glucocorticoides por lo tanto va a estar presente principalmente en la insuficiencia supranal primaria y la fiebre que pues esta se debe más que nada a que hay una deficiencia de glucocorticoides que recordemos que los el cortisol es una hormona inmunorreguladora pues pues va a propiciar que haya mucho más fiebre entonces pues está prevalente en un 66% y presente en los dos tipos de insuficiencia y bueno y ya nada más para terminar pasaríamos a los datos del laboratorio que pues estos son los más comunes que se suelen encontrar en pacientes tanto agudos o crónicos que por eso ya no los dividí en tanto pues en esas clasificaciones y pues vamos a tener la hiponatremia la hiponatremia prácticamente va a ser uno de los signos en cuanto a laboratorio más importantes en una insuficiencia supranar primaria de hecho se menciona que la prevalencia es del 70% al 80% y pues se debe su mecanismo patogénico es que hay una deficiencia de mineralocorticoides que recordemos que la aldosterona es importante para la para el correcto la correcta homeostasis tanto de de potasio y de y de sodio entonces pues también se debe por aumento de vasopresina porque también hay una deficiencia de glucocorticoides entonces va a ver va a estar presente tanto en insuficiencia supranar primaria como en secundaria tenemos la hipercalemia prevalente en un 70-80% de igual forma pero principalmente en pacientes de insuficiencia supranar primaria porque pues recordemos que al no estar afectado al no estar afectado el el sistema renal angiotensina aldosterona pues solamente se va a presentar insuficiencia supranar primaria tenemos después la hipoglicemia que no se conoce muy bien la prevalencia pero se menciona que pues este su mecanismo patogénico suele ser por deficiencia de glucocorticoides debido a que recordemos que uno de los efectos principales del cortisol es estimular la gluconeogénesis en el hígado entonces pues aunado a eso también se mencionaba que otra teoría de por qué persiste la hipoglicemia en estos pacientes es que al no tener afectada la secreción de mineralocorticoides que pues está la deficiencia de aldosterona se suele manifestar como deshidratación o hipotensión pues prácticamente hace que el paciente pues no se ha tratado prematuramente por este tipo de causas entonces es por eso que los pacientes progresan más fácil a una hipoglucemia que a una en una insuficiencia supranal secundaria entonces pues es prácticamente el signo de laboratorio más característico en estos pacientes la hipoglicemia es prácticamente específica de la supranal secundaria después tenemos pues ya alteraciones hematológicas como la anermia anormocítica anormocrómica o sinofilia o linfocitosis que de hecho la sinofilia es un marcador no tan sensible pero si específico para para la insuficiencia supranal es prevalente en un 15% y se debe a deficiencia de glucorticoides y está presente en las dos insuficiencias si ya no hay ninguna duda eso sería todo por mi parte y ya seguiría mi compañera con diagnóstico bueno vamos a ver diagnóstico dale la siguiente por favor hablando de el diagnóstico lo que vamos a tener como procesos para para llegar a un diagnóstico certero primero pues se tiene que demostrar la existencia de una producción insuficiente de cortisol y así confirmar el diagnóstico lo que vamos a ver es ya en pacientes que se tiene una sospecha clínica basado en por ejemplo laboratorios generales como los que dijo Raúl y más importante manifestaciones clínicas también vamos a tener que localizar a qué nivel se encuentra el defecto y principalmente definir si es una insuficiencia primaria o secundaria así ver la etiología como vimos pueden ser por muchísimas causas así que hay que tener exámenes específicos para definirla y es importante que aunque se tienen que hacer estos pues sí diagnósticos o bueno pruebas diagnósticas es importante no retrasar el tratamiento porque como vamos a ver especialmente en los pacientes con insuficiencia superrenal primaria es un tratamiento que tienen que mantener de por vida entonces es muy importante que lo inicien lo más pronto posible y también pues aconsejar que el paciente no quede sujeto a procedimientos que puedan aumentar la pérdida del volumen y la deshidratación y contribuir más a su hipotensión ¿le hace la siguiente por favor? Bueno como les dije vamos a ver pruebas diagnósticas y de este protocolo diagnóstico habitualmente empieza con determinaciones hormonales basales y luego ya de ahí si es necesario se van a los test dinámicos que ahorita vamos a ver al final les voy a poner un algoritmo que deja un poquito más claro o resume todas las pruebas que vamos a ver pero pues bueno vamos a empezar con el cortisol basal es el primero que se hace es la primera determinación que debe hacerse ya que en algunos porcentajes de pacientes este esta prueba es lo único que necesitamos para confirmar o descartar la enfermedad sin necesidad de estudios adicionales vamos a ver que si tomamos en cuenta un valor de menos de 3 microgramos sobre decilitro tiene una especificidad del 100% para el diagnóstico ya aquí en este punto si tienen menos de 3 microgramos se puede confirmar el diagnóstico y no requiere ningún test adicional pero si se tiene un parámetro entre menos 5 y menos 3 aunque haya una alta probabilidad de que sea un diagnóstico confirmatorio pues se tiene que seguir haciendo más estudios tiene una especificidad del 100% pero una sensibilidad solamente del 36% ya que en etapas iniciales los niveles algunos pacientes tienen niveles dentro del rango normal o incluso normal bajo ¿me hace la siguiente por favor? bueno hay que recalcar y recordar que como ya hemos visto el cortisol va a tener una secreción que sigue un ritmo circadiano entonces los valores que les acabo de mencionar esos son cuando están determinados a las 8 y a las 9 de la mañana de hecho no se debe extrapolar a las mismas horas se tiene que saber a qué hora se tomó ese cortisol basal para poder hacer una interpretación justa también pues bueno como el cortisol sérico circulante va a estar unido proteínas plasmáticas el 90% de él y solo 10% va a estar en forma libre pues este modo de medir el cortisol sérico basal no va a tomar en cuenta pues cuál es la fracción libre y cuál es la fracción unidad proteínas entonces pues tenemos que a la hora de evaluar al paciente tener en cuenta situaciones que vayan a alterar las proteínas transportadoras de cortisol pues porque esto nos pueden dar falsos negativos por ejemplo si hay una enfermedad hepática pues va a haber disminución de síntesis perdón de proteínas transportadoras de cortisol entonces pues va a ser un cortisol falsamente disminuido también pues incrementan las pérdidas como en un síndrome nefrótico pues tenemos que tenerlas en consideración y también pues hay que considerar que el cortisol como ya hemos visto aumenta en situaciones de estrés físico entonces se encuentra un valor normal pero el paciente estar en una situación de estrés también puede ser un reflejo de que hay un problema en la secreción le das al siguiente por favor bueno y una de las pruebas que o una de las soluciones que se ha tenido a este problema de que no se puede medir la fracción libre por lo de las proteínas plasmáticas pues el cortisol en saliva este se considera en algunos trabajos en algunas investigaciones que se han hecho que tiene una un buen potencial para hacer un mejor diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal vamos a ver que este tiene las ventajas de que es muy fácil recoger la muestra el paciente puede hacerlo incluso el mismo y que no va a verse afectada por las variaciones de las proteínas plasmáticas entonces pues esto puede ser un test apropiado en pacientes que se tenga la duda de si tiene un diagnóstico de insuficiencia suprarrenal y aparte tiene una condición que vaya a alterar estas proteínas entonces pues se puede ser de utilidad vamos a tener que en general una concentración matutina igual tomada a las 8 o las 9 horas va a que sea mayor de .56 microgramos sobre decilitro va a excluir el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal y valores que sean menores a 0.18 microgramos sobre decilitro son fuertemente proyectivos pero si le das a la siguiente por favor esta prueba es una de todavía no está estandariciada todavía no hay como un protocolo y no es unánime su uso también por ejemplo pues existe la medición de cortisol libre urinario pero esta tiene muy muy baja sensibilidad diagnóstica porque aproximadamente en el 20% de los sujetos presenta valores normales entonces no es un test válido para el diagnóstico y nunca debe usarse para este fin así que el más el que se usa ahorita es el cortisol sérico basal le das a la siguiente por favor bueno después de haber tenido los valores de cortisol sérico basal el siguiente paso va a ser una concentración plasmática plasmática de ACTH ya que esto nos va a ayudar muchísimo para poder diferenciar si es una insuficiencia suprarrenal primaria o una insuficiencia suprarrenal secundaria ya que si se encuentra en concentraciones elevadas de ACTH es insuficiencia suprarrenal primaria para para elevada sería más de 200 microgramos por mililitro y si es una insuficiencia suprarrenal secundaria en cambio va a ser una concentración inapropiadamente normal lo que les mencionaba si está en una situación de estrés o si se encuentra baja baja sería menos de 10 precogramos sobre mililitro bueno y en esta gráfica vamos a ver que arriba están las respuestas de ACTH del paciente y abajo están las de cortisol vemos como del lado derecho está la la suprarrenal secundaria y en el izquierdo es la primaria lo que está en la parte de abajo pues vemos que ambas tienen un cortisol disminuido y arriba lo que está como de área sombreada es el valor normal vemos que en la primaria se encuentran mucho más altas las cantidades los valores de ACTH plasmática y pues en la secundaria están bajos le hacen la siguiente por favor bueno ya hablando de las pruebas dinámicas estas son en sujetos que tengan valores de cortisol indeterminados o que por ejemplo si se sospecha una insuficiencia superrenal secundaria es un poco más difícil el diagnóstico porque depende como de la evolución o sea algunos en etapas tempranas no van a tener tanta disminución de cortisol por ejemplo entonces si se tiene la sospecha clínica y no se puede llegar a una conclusión con los que ya les mencioné pues se hacen estas pruebas dinámicas le hacen la siguiente por favor bueno la primera que vamos a ver es la prueba de estimulación rápida con ACTH esta va a hacer una prueba que evalúa la respuesta del cortisol sérico a un estímulo agudo con ACTH lo que se hace es que se administra un análogo sintético de ACTH puede ser un tetracosádico o un cositropin tienen que ser 250 microgramos o pues si se hace pruebas en niños puede ser 125 microgramos en lactantes y pues esta es una prueba que está desprovista de riesgo para el paciente no cuenta con contraindicaciones y puede emplearse para saber si es sujetos con insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria pero vamos a ver que si se toma uno de corte de menos de 18 microgramos sobre decilitro tiene una sensibilidad del 95.5% para insuficiencia adrenal primaria suprarrenal primaria pero en cambio va a ser muchísimo menor si es una insuficiencia adrenal secundaria vamos a ver que tiene una sensibilidad solamente del 57 al 61% y tiene una especificidad del 95% y pues bueno lo que pasa es que en sujetos que tengan un valor de cortisol entre 18 y 23 se pueden excluir de insuficiencia de insuficiencia suprarrenal secundaria pero si es grave o de larga duración como les decía si es leve o de inicio recente no se puede o sea no se pueden ay ¿cómo se dice? pues sí no se puede descartar que ese sea el diagnóstico entonces por lo tanto estos pacientes tienen que esperar a que transcurran seis meses para ser sometidos a un test de hipoglosemia insulínica ahorita lo vamos a ver o si no tener un nuevo test de estos también bueno una de las principales desventajas de esta prueba es que pues emplea una dosis farmacológica de ACTH o sea es una dosis muchísimo más alta que la fisiológica entonces por esto se ha hecho una modificación le hace la siguiente por favor que es hacer una una con una dosis muchísimo más baja que es un microgramo de ACTH esto se hace porque tienen valores más fisiológicos o más cercanos a la realidad y de esta forma vemos que la sensibilidad aumenta al 100% y vamos a tener menor tasa de falsos negativos en especial con los pacientes que tienen insuficiencia supranar secundaria o sea se hace con esta idea un inconveniente que tiene este test aunque es más específico para los de insuficiencia supranar secundaria tiene 93.3% comparado al 57% que tenía con dosis más alta el inconveniente que tiene es que no hay presentaciones que sean un microgramo de ACTH entonces se tiene que preparar manualmente la solución a partir de de preparados comerciales que ya existen y pues ya existen de 250 microgramos entonces pues es muy difícil prepararla y pues es lo hace poco práctica la prueba y por eso no está tan aceptada o no está tan en uso le voy a hacer la siguiente por favor gracias bueno ahora vamos a hablar de esta prueba que es hipoglucemia insulínica esta va a considerarse el patrón de oro para el diagnóstico ya que puede determinar la respuesta del cortisol sérico a una hipoglucemia inducida mediante la administración de insulina entonces vamos a ver que nos va a dar un o sea lo que va a pasar aquí es que va a evaluar todo el eje hipotálamo hipófisis adrenal entonces o sea podemos ver si pues sí o sea es la más pues sí el patrón de oro o sea va a ser la más específica porque puede evaluar todo el eje entonces lo que tenemos que hacer es determinar o bueno para determinarla tiene que ser una hipoglucemia efectiva para que tenga validez una hipoglucemia efectiva se considera de menos de 40 miligramos de glucosa acérica sobre decilitro y aparte tiene que acompañarse con signos y síntomas de hipoglucemia entonces también el hecho de que como les dije pueda evaluar toda la integridad del eje va a ser muy útil porque en situaciones que sean insuficiencia suprarrenal secundaria de reciente instalación pues puede tener falsos negativos en otros test como les decía pero en este tiene mucho más especificidad la desventaja de esta prueba y la y la razón por la que se deja ya hasta el final del diagnóstico solo como un confirmatorio es que es relativamente costoso va a ser incómodo para el paciente y pues necesita una supervisión médica muy cercana ya que se tienen que evitar hipoglucemia severas porque puede haber complicaciones graves para el paciente de hecho está contraindicada en pacientes mayores de 60 años que tengan enfermedad cardiovascular y cerebro escolar hipertensión arterial grave epilepsia y durante el embarazo entonces pues se reserva simplemente para casos que no se pueden diagnosticar con métodos más sencillos que son los que ya hemos visto bueno ahora vamos a hablar de otras pruebas esta primero vamos a ver qué es el test con metopirona esta va a basarse en que la metopirona va a ejercer un efecto inhibitorio sobre la enzima 11-beta hidroxilasa esta va a ser la responsable que convierte 11-dioxicortisol a cortisol entonces en sujetos sanos la reducción en la síntesis de cortisol que va a ser inducida por la metopirona va a llevar a un incremento de la secreción de ACTH entonces pues que va a ser un incremento al final de una concentración plasmática de 11-dioxicortisol y esta es una muy buena alternativa cuando hay contraindicaciones de la hipoglucemia insulínica que les acabo de mencionar cuando están contraindicadas se usa esta prueba se considera un valor normal de 11-dioxicortisol de más de 7-mcg sobre decilitro 8 horas después de la administración de la metopirona y en presencia de valores de cortisol de menos de 5-mcg sobre decilitro también se tiene que tener presente con esta prueba que hay algunos fármacos que pueden interferir con el metabolismo de la metopirona y que pueden dar lugar a falsos resultados a falsos negativos ahora vamos a ver otra prueba que es el test de glucagón esta se usa para determinar la respuesta del cortisol a la administración de un miligramo de glucagón intramuscular esto es pues porque el glucagón va a estimular la CTH y una concentración de cortisol sérico tras el estímulo que sea más de 21.5 microgramos garantiza que pues si hay una reserva corticotropa perdón suficiente pero pues que haya una concentración inferior a esta no lo excluye que haya un problema ya que en 10 a 20% de los sujetos sanos pues no supera esta cantidad o sea no es tan específica y también la fiabilidad de este test va a bajar mucho cuando son pacientes con diabetes melitus y tiene tiene utilidad igual cuando la hipoglucemia insulínica está contraindicada pero también o sea la desventaja que tiene este test es que tiene menos rendimiento diagnóstico a la del test de metopirona o sea entonces es aún menos usado y bueno por último vemos que hay una prueba que es estimulación con ACTH de depósito esta se usa solo en algunos centros y lo que pasa es que se toma el cortisol basal se inyecta intramuscularmente cosintropina de pot y se toma una muestra de cortisol 6 horas después los sujetos normales van a alcanzar un cortisol sobre 25 microgramos sobre decilitro y si no se alcanza este nivel el paciente tiene que recibir otras dos inyecciones más en dos días consecutivos y después de eso de esas dos inyecciones tomar nuevamente la muestra para determinar el cortisol 6 horas después de la última inyección si el cortisol está sobre 25 microgramos sobre decilitro se trata de una insuficiencia suprarrenal secundaria y si no alcanza este valor se confirma una insuficiencia suprarrenal primaria pero pues este ya es como de los menos usados pues porque es un poco impráctico por eso es que se tienen que volver a hacer las inyecciones y todo eso y pues muchísimo antes hay muchos o sea ahorita que les muestro el algoritmo pues antes se puede llegar al diagnóstico me das a la siguiente por favor y por último en esto vamos a ver este varias otras formas de hacer el diagnóstico vamos a ver que si se mide la actividad de renina plasmática tomada en posición supina es útil para el diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal inicial en estos casos se encuentra aumentada ya que hay una disminución de los niveles de aldosterona también como mencionó Raúl pues hay alteraciones electrolíticas como hipercalemia y hiponatremia pero generalmente estas ya son tardías y se presentan pues en etapas ya más avanzadas de la enfermedad entonces pues no es lo primero que se presenta en el diagnóstico y en etapas tempranas incluso pues puede que no haya ninguna de estas y hablando ya un poquito más de la etiología en sí pues se pueden medir anticuerpos anti-21 hidroxilasa que permite confirmar una etiología anti-inmune ya que sean negativos se puede optar por hacer exámenes de imagen en busca de posibles focos infecciosos o procesos infiltrativos o hemorragia ahorita vamos a ver el diagnóstico por imagen ¿le das a la siguiente? y bueno este era el algoritmo que les mencionaba vemos que lo primero es que si hay una sospecha de insuficiencia adrenal el primer paso es tomar el cortisol basal y tiene que ser a las primeras horas del día entre las 8 y 9 de la mañana y pues bueno si tenemos un valor menor a 3 microgramos eso ya va a confirmar el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal ya no necesitamos ningún otro tipo de examen en cambio si tenemos un valor entre 3 y 10 o bueno entre 3 y 5 es un poquito más probable pues tenemos una alta probabilidad de que ese sea el diagnóstico y pues lo que se confirma es lo que se usa para confirmarla es hacer el test corto de ACTH o bueno antes de aquí pues podríamos hacer la medición sérica de ACTH para ver si es una insuficiencia primaria o secundaria en cambio pues bueno si son valores más altos de 10 microgramos pues ya la probabilidad es mucho menor entonces pues puede hacerse el test corto de ACTH ya en valores de 15 a 18 pues es muy baja la probabilidad puede excluirse ya de ahí o si se tiene una sospecha diagnóstica muy grande dependiendo de las manifestaciones clínicas pues se hace el test y ya un valor mayor a 18 es es ya una o sea excluye el diagnóstico bueno y regresando al test corto de ACTH pues vamos a ver si si se tiene una insuficiencia de sospecha de una sospecha de insuficiencia sopranal primaria perdón pues vamos a tener una alta probabilidad si es menos de 18 microgramos sobre decilitro y si es mayor pues excluye este diagnóstico y por el otro lado si es una insuficiencia secundaria pues es un poquito más difícil o bueno puede tener más más exámenes ya que vemos que si es menos de 18 pues es alta probabilidad y ya se toma como el diagnóstico inicia un tratamiento pero si es no se queda muy claro si es entre 18 y 23 pues ya se hacen exámenes adicionales como vemos el que más se recomienda es una hipoglucemia insulínica pero en caso de que esté contraindicada se hace el test de glucagón y ya pues dependiendo si se excluye o no el diagnóstico con esas dos pruebas ¿alguna duda hasta aquí? bueno muy bien bueno ahora vamos a hablar sobre pruebas diagnósticas este de imagen perdón vamos a ver que tenemos la tomografía axial computarizada esta nos va a servir para evaluar el sistema el sistema nervioso ya que podemos ver si hay una invasión ósea o un tumor hipoficiario o calcificaciones y también nos va a poder evaluar las glándulas suprarrenales ya que podemos ver si hay masas mayores de un centímetro o si hay zonas con calcificaciones en esta imagen que vemos aquí donde está señalando la flecha es una calcificación que está presente en un paciente con enfermedad de Alzheimer y es secundario a tuberculosis son calcificaciones suprarrenales bilaterales donde están las flechitas Karen voy a interrumpirte porque creo que hay una incongruencia en esto que acabas de decir porque dices que son calcificaciones en un proceso de tuberculosis si bueno es que así lo encontré en el artículo vamos a suponer que tienes razón que son calcificaciones por tuberculosis pero porque dices que es un adison pues porque lo decía en el artículo en que lo encontré o sea lo encontré en uno que era sobre el uso de el diagnóstico de imagen en pacientes o sea en trastornos de glándulas suprarrenales y venían y decía que en pacientes con adison que son secundarios a tuberculosis pues tenían calcificaciones o sea así venían literalmente bueno pues está mal porque según lo que nos dijo tu compañero este la insuficiencia suprarrenal secundaria de infecciones no es adison adison es únicamente la adrenalitis autoinmune ok ok no es cuestión de semántica es cuestión de que cuando decimos adison en automático pensamos que es una adrenalitis autoinmune que ocurre como bien puso en uno de los cuadros tu compañero en el 70 90% de los casos esta causa muy rara de calcificaciones que también se ven en otras enfermedades infecciosas no nada más en tuberculosis excluida de entrada este que tuviéramos un problema de de adison es insuficiencia suprarrenal algunas personas pueden decir adison e insuficiencia suprarrenal como sinónimos pero no lo son es como decir tirotoxicosis y enfermedad de grapes son dos cosas diferentes efectivamente grapes puede tener tirotoxicosis pero hay que ser muy cuidadosos al hablar adelante por favor si pues si tienes razón yo creo que lo estaban usando como usted dice indiscriminadamente pero pues gracias por la aclaración bueno le das a la siguiente también en esta lo que podemos observar es que ambas glándulas tienen una lesión focal o nodular y dale a la siguiente por favor aquí vamos a ver que son diferentes pacientes en la A muestra calcificaciones en la B me va a mostrar metástasis pues porque como vemos con Raúl puede ser una de las causas en la C observamos hemorragia bilateral y por último en la D son tuberculomas le das a la siguiente por favor y pues bueno tenemos aparte otro de los estudios una resonancia magnética nuclear esta podría darnos un poquito de más sensibilidad ya que podemos evaluar la metástasis a distancia y la invasión vascular lo que se muestra en la en la imagen es es un adenoma y pues estaba incluido como pues sí o sea en un paciente que tenía una insuficiente terminal le das a la siguiente por favor muy bien ahora vamos a hablar sobre el tratamiento gracias bueno primero vamos a hablar sobre las crisis crisis adisonianas agudas vamos a ver que tan pronto se sospeche el diagnóstico debe este empezarse el tratamiento como les mencionaba al principio de la presentación y pues vamos a ver que la terapéutica que se toma en estos casos va a ser primero una administración de glucocorticoides la corrección de la deshidratación hipovolemia y anormalidades electrolíticos de electrolitos perdón y tratamiento de trastornos coexistentes o precipitantes me hace la siguiente por favor bueno primero hablando del cortisol vamos a ver que el cortisol por vía parenteral que se encuentra en forma solubre ya que sea fosfato de hidrocortisona va a ser la preparación de glucocorticoide de uso más común cuando se administra en dosis que son suprafisiológicas pues la hidrocortisona va a tener suficiente potencia para retener sodio de modo que en la terapia al principio de esta terapia vamos a ver que no se requiere una terapia adicional con mineralocorticoides en pacientes con insuficiencia adrenocortical primaria pero esto solo es cuando son dosis suprafisiológicas ahorita vamos a ver que en los pacientes con insuficiencia suprarenal primaria si se necesita una terapia mineralocorticoide esto es solo ahorita en el caso pues de una crisis aguda entonces durante las primeras 24 horas vamos a ver que se administra el cortisol en dosis intravenosas de 100 miligramos cada 6 horas luego este vamos a ver pues como evoluciona el paciente la respuesta a esto va a ser normalmente en el transcurso de 12 horas o menos va a mejorar el paciente pero en caso de de que si haya una mejoría y el paciente se encuentra estable va a cambiarse la dosis va a reducirse a 50 miligramos cada 6 horas en el segundo día y pues en la mayoría de los pacientes ya a partir de ahí del segundo día puede irse reduciendo gradualmente entonces queda alrededor de 10 miligramos dos a tres veces al día hacia el cuarto quinto día ahorita vamos a ver cómo es la terapia de sostén o sea ya normalmente estos solo son en crisis de cómo se va pasando le das a la siguiente bueno si hablamos de pacientes muy graves especialmente aquellos que ya tengan complicaciones importantes por ejemplo un paciente es con sepsis estas dosis de cortisol más alta más altas perdón que ya les mencioné o sea 100 miligramos por vía intravenosa cada 6 horas se mantiene hasta que el paciente se encuentra estable y en la insuficiencia superrenal primaria por lo general como les decía se añade un mineralocorticoide en la forma de flutocortisona ahorita vamos a ver las dosis cuando ya el reemplazo de hidrocortisona se está bajando a cifras fisiológicas y en la insuficiencia adrenocortical secundaria que tenga una crisis aguda perdón el requerimiento primario es el reemplazo de glucocorticoide y pues esto es con los con las dosis que ya les mencioné de 100 miligramos pero pues también está la preocupación de que el paciente pueda tener una retención excesiva de líquido y sodio entonces puede sustituirse por dosis por vía parenteral que sean esteroides sintéticos como premisolona o dexametasona hablando de los líquidos por vía intravenosa que se van a proporcional vamos a ver que se administra glucosa y solución salina por vía intravenosa para corregir la disminución de volumen corregir la hipotensión y la hipoglucemia vamos a ver que como nos había mencionado Raúl los déficits de volumen pueden ser graves en la enfermedad de Addison y la hipotensión y el choque puede que no muestren respuesta a vasopresores a menos que se administren glucocorticoides también vamos a ver que la hiperpotasemia y la acidosis por lo general van a corregirse con cortisol y el reemplazo de volumen pero pues puede haber casos en el que un paciente requiera una terapia específica para esos trastornos muy bien ahora vamos a hablar de la terapia de sostén los pacientes que tengan enfermedad de Addison van a requerir una terapia con glucocorticoide y mineralocorticoide de por vida por eso es importante instaurar el tratamiento lo más rápido que se pueda y vamos a ver que el cortisol como hidrocortisona va a ser la mejor preparación de glucocorticoide la dosis de sostén que se usa por lo general es de 15 a 25 miligramos al día en adultos y la dosis por vía oral se divide de 10 a 15 miligramos por la mañana y de 5 a 10 miligramos más tarde durante el día esto de las dos dosis al día pues se hace un poquito para este pues hacer como si fuera el ciclo circadiano normal del cortisol pero pues algunos pacientes pueden requerir solo una dosis matutina o algunos pueden requerir incluso tres dosis o sea una ya más tarde si se sienten o sea que no tienen energía pero pues el hecho de que se dé una dosis ya más en la tarde en comparación a solo una dosis matutina es que puede haber efectos secundarios como el insomnio y pues lo que se tiene que hacer es tener que la última dosis sea un poquito más temprano por la tarde y ya pues eso debería corregirlo también vamos a tener que la fluidocortisona como les decía se usa para terapia mineralocorticoide las dosis habituales van a ser de 0.05 a 0.2 miligramos por día por vía oral en la mañana esta debido a que tiene una vida larga prolongada no requiere dosis divididas solo es una sola dosis e incluso hay ciertos pacientes alrededor del 10% que pueden manejarse solamente con cortisol y una ingesta adecuada de sodio en dieta o sea no van a necesitar este fluidocortisona pero ya son casos especiales y cuando se trata de insuficiencia superrenal secundaria esta no necesita mineralocorticoides solo va a ser con cortisol con la dosis que está arriba de 15 a 25 miligramos al día en adultos y pues esto aunque aunque no vayan a tener terapia de por vida como los de insuficiencia superrenal primaria pues la la recuperación de la función normal que tengan del eje pues puede ser de semanas a años entonces pues es difícil predecir su duración entonces es una terapia igual prolongada o de largo plazo le das a la siguiente por favor bueno hablando de la respuesta al tratamiento del paciente pues vamos a ver que los signos clínicos generales van a ser la principal guía de saber si es suficiente o no el tratamiento puede ser que el paciente diga que ya tiene buen apetito y una sensación de bienestar y obviamente si se presenta al contrario un tratamiento excesivo van a presentar síntomas de síndrome de Kuching y en general los pacientes como vamos a ver ahorita es preciso duplicar las dosis diarias de hidrocortisona cuando hay periodos de menor estrés y se tienen que aumentar dosis de hasta 200 o hasta 300 miligramos al día cuando hay periodos de estrés muy importante esto es por ejemplo en procedimientos quirúrgicos también los pacientes que reciban dosis excesivas de glucorticoides van a estar en un riesgo que tengan un aumento de pérdida de pues sí del hueso por así decirlo o riesgo de osteoporosis por ende lo que se recomienda o lo que se intenta es que este reemplazo de glucocorticoide esté en la cantidad más baja necesaria para que el paciente se sienta bien y no elevarlo ah bueno y habla esto sobre los que les dije sobre reemplazo glucocorticoide ya cuando es un reemplazo minocorticoide pues esto se determina por las variables que hay en la presión arterial y en la composición de electrolitos vamos a ver que si es un tratamiento suficiente la presión arterial va a ser normal no va a tener cambios ortostáticos y el potasio y el sodio acérico van a permanecer igual dentro del rango normal y algunos centroquinólogos bueno lo que estuve leyendo es que también usan la actividad de la renina plasmática como una medición objetiva de de cómo está el reemplazo con glucocortisona ya que vamos a ver que una cifra de menos de 5 nanogramos por mililitro por hora es en pacientes que tengan un reemplazo adecuado y en cambio si la dosis de glucocortisona es excesiva vamos a ver que los pacientes van a empezar a presentar hipertensión e hipopotasemia y si el tratamiento es insuficiente pues van a llevar a fatiga malestar general síntomas ortostáticos presión pues hipotensión hiperpotasemia e hiponatremia también vemos que hablando de otros de otras manifestaciones clínicas que tengan los pacientes un tratamiento suficiente va a hacer que desaparezca la debilidad el malestar general y la fatiga también la anorexia y los síntomas gastrointestinales van a resolverse y el paciente vuelve a un peso normal y la hiperpigmentación disminuye pero es posible que no desaparezca por completo ahora hablando de las prevención de estas crisis suprarrenales pues vamos a ver que en un paciente que ya ha sido diagnosticado y que ya tiene un tratamiento son completamente prevenibles que tengan estas crisis y se apegan a las indicaciones hay dos estrategias fundamentales para esto una es educar al paciente o sea que el paciente sepa que tiene un medicamento de por vida que no puede dejar de tomarlo por ninguna razón o bueno a menos de que sea una razón que su médico se le indique también tienen que indicarse que tiene posibles consecuencias si tiene estas crisis agudas y pues es necesario que el paciente lleve consigo por ejemplo una tarjeta o un brazalete de identificación por si llega a tener una de estas crisis que sepan su diagnóstico y también el paciente por ejemplo si presenta vómitos pues no va a poder este ingerir su cortisol por vía oral y pues no va a poder tampoco absorberlo porque tiene vómitos y la diarrea también en pacientes puede precipitar a una crisis ya que van a tener pérdidas importantes de líquido y electroliteos entonces pues los pacientes tienen que entender o bueno se le tiene que hacer saber que si aparecen estos síntomas es muy importante que busque ayuda médica de inmediato para que se pueda dar una terapia glucocorticoide por vía para entrar la otra estrategia importante es que van a tener que aumentarse las dosis de glucocorticoide por ejemplo si el paciente tiene una enfermedad menor la dosis de cortisol va a aumentarse de 60 a 80 miligramos también vamos a ver que este después de esta enfermedad pues ya puede reanudarse la dosis habitual después de 24 a 48 horas si hay una mejoría y esto es solamente para el tratamiento con glucocorticoide los tratamientos con minor corticoide no necesitan ningún cambio o ningún aumento se mantiene igual la siguiente por favor y ya por último vamos a hablar sobre el pronóstico antes de que pues existiera una terapia disponible de glucocorticoide y minor corticoide la insuficiencia adrenocortical primaria era pues prácticamente mortal o sea los pacientes tenían este una alta tasa de mortalidad y ocurría incluso dos años después del diagnóstico entonces pues ahora vemos que obviamente todo eso ya ha cambiado y el hecho de que existan los tratamientos pues va a ayudar muchísimo más y la supervivencia ahora depende más de la causa de la insuficiencia superrenal vamos a ver que en pacientes con enfermedad de Addison la mayoría tiene una supervivencia que se aproxima a la probación normal y pues lleva una vida relativamente normal no más tomando su tratamiento que es de por vida y con los cambios que ya les mencioné o sea si necesitan aumentarse las dosis etcétera y en general los pacientes que que mueren por insuficiencia superrenal es más en pacientes que tengan un inicio rápido de la enfermedad o sea que mueran antes de que se realice el diagnóstico y que se dé un tratamiento y pues sí hablando de la insuficiencia superrenal secundaria normalmente tienen un excelente pronóstico con la terapia con glucocorticoide y las únicas causas que podrían ser mortales es cuando es debida a una hemorragia superrenal bilateral porque es posible que ni siquiera se agnostique que solo se encuentre en una autopsia entonces sería el único caso donde pues implica pues sí implica un mal pronóstico por así decirlo y pues ya eso sería todo de nuestra parte no sé si alguna pregunta o comentario si algo que no haya quedado claro bien esto a lo mejor lo leíste pero no lo has dicho ahorita en tu desarrollo ¿cuáles son las herramientas para monitorizar la sustitución glucocorticoide y la sustitución mineralocorticoide? ¿de qué herramienta nos valemos además de la mejoría clínica que ya dijiste que es un poquito subjetiva ¿verdad? Sí pues bueno leí lo que lo que les había mencionado para la para el reemplazo mineralocorticoide que es que se vigila la actividad de la renina plasmática pero claro y no es práctico ajá sí pero pues lo único que no había visto o sea no había visto otros porque por ejemplo los de los que son no sé de cortisol sérico o basal pues decía que esos es mejor que se hagan antes del diagnóstico pues porque la terapia con glucocorticoides puede afectarlos entonces pues tendría que este pues interrumpirse el tratamiento o sea no vi como como un estudio para seguir el pues sí la el estado del paciente bueno las herramientas clínicas que ya dijiste la mejoría clínica la ausencia de náusea y vómito la mejoría de la energía los niveles de glucosa los niveles de sodio y de potasio la ausencia de edema en las partes de clives el no tener hipotensión ortostática hay otro dato clínico que es ganas de comer sal que habla de deficiencia mineralocorticoide y de los exámenes este para clínicos que son todavía más útiles para la sustitución mineralocorticoide es la medición del peptidobatrial natriurético porque si tenemos un exceso de mineralocorticoides este vamos a tener una supresión del peptidobatrial natriurético por el exceso de volumen intravascular este hay una cosa que no te entendí mucho y que desde luego este quizás valga la pena aclararla cuando hablas de diagnóstico y que te bajas de 5 a 3 microgramos dices que aumenta la especificidad al 100% si o sea decía que cuando son valores pues mucho más bajos o sea de menos de de 3 este microgramos sobre decilitro es una especificidad del 100% lo que varía es la sensibilidad si es primaria o secundaria déjame te pregunto vamos a ponernos de este en en este en otro nivel de otra enfermedad vamos a suponer que nosotros y todavía no vemos el tema queremos demostrar hipogonadismo en un hombre y que dice bueno vamos a aceptar como nivel normal 350 nanogramos por mililitro y con esto tenemos una sensibilidad de un 60% si yo disminuyo el si yo aumento la deficiencia a 500 nanogramos aumento la especificidad o aumento la sensibilidad si el punto de corte lo pongo en 350 en 300 perdón y digo aquí tengo una sensibilidad de un 75% que estoy inventando en este momento y le digo no el punto de corte va a ser 450 aumento la sensibilidad o aumento la especificidad la especificidad o la sensibilidad puedes poner la anterior no menos digo más atrás todavía creo que era otra más atrás aquí deja ahí déjala tantito ¿qué es la CBG? son las proteínas de unión del de transporte más bien perdón ¿qué no son el SBGH? ah pues es que yo lo encontré así porque es por sus ciberclas en inglés o sea cortisone biting ¿globulin? sí ok un poquito más atrás ahí ¿cómo está esto de que cuando disminuyen más de tres este tienes una sensibilidad una especificidad del 100% explícame por favor este yo lo vi pues porque cuando es ese valor o sea si es menor de microgramos por decilitro o sea ya se confirma o sea pues sí se confirma y mande no es que le entró una llamada espera perdón lo que pasa es que me entró una llamada ah ok este bueno le decía que es porque pues porque cuando se baja o sea cuando se toman esos valores pues este ya o sea con esos valores ya se confirma la pues sí que hay una insuficiencia separacional apuntario que se descarta ah sí perdón o sea bueno es que así es como lo encontré pero pues ahorita que lo estoy escuchando pues tal vez está o sea debería ser como al revés o sea más sensible que especificar no está bien como como lo dijiste cuando pones un valor más bajito todos los que estén por arriba de tres pues no van a tener o sea aumentas al bajar el punto de corte aumentas los verdaderos negativos y al contrario cuando aumentas el nivel de corte para una para una deficiencia este aumentas la la sensibilidad pero vas perdiendo especificidad por eso cuando tienes más de cinco o entre tres y cinco la sensibilidad es muy bajita quiere decir que debe de haber un setenta un setenta un sesenta y cuatro por ciento de personas que sí tienen la enfermedad a pesar de que tengan estos valores si aumentas el punto el punto de corte a diez entonces ya los agarras a todos pero vas perdiendo especificidad porque ahora vas a aumentar tu proporción de falsos negativos de falsos positivos perdón muy bien este qué otra cosa en una de las diapositivas que dijiste está un punto muy importante la educación de las de las personas que tienen insuficiencia suprarrenal es muy importante para que diagnostiquen cuando van a tener una crisis suprarrenal y una crisis suprarrenal es por aumento del estrés normalmente en el estrés aumentamos la glucocortico la síntesis de glucocorticoides y mineralocorticoides y si el paciente no sabe identificar cuando tiene estrés va a caer en una crisis suprarrenal el tratamiento pues ya lo dijiste ¿qué otra cosa? no pues nada más muy bien este a mí me parece que se extendieron bien en el tema cuando dijiste que era el cuadrito a petición mía no no es a mi petición es una sugerencia ¿verdad? ustedes pueden poner lo que quieran pero si es importante que vean este el cuadro que te sugerí que pusieras porque vienen este unos datos muy interesantes ¿cuál es la probabilidad antes de tener cualquier prueba? es decir la probabilidad pre-prueba o la prevalencia este está muy bien y me parece que así es como debemos de presentar nuestra información voy a hacer un comentario de estilo y que desde luego no tiene nada que ver con el contenido de las presentaciones pero que puede ser que valga la pena que lo vayan tomando en cuenta nosotros somos médicos en formación o ya formados y algunos de nosotros deformados y no somos este estudiantes de diseño gráfico lo que nos interesa es la información cuando ponen estas presentaciones que ya tienen este un pre-formato en el en el powerpoint se tienen que limitar a lo que el programa les dice y tienen que ajustarse a lo que el programa les dice ustedes sean firmes en sus conocimientos concretos en sus cosas y procuren este exponer sus ideas de una manera clara y concisa aunque no se vea bonito porque lo bonito pues está sujeto a criterio y a mí me gusta más este que que las cosas queden claras más que bonitas ¿no? muy bien nos vemos mañana jóvenes muy bien gracias gracias doctor hasta mañana hasta mañana doctor gracias doctor hasta mañana hasta mañana hasta mañana Gracias.